¡Hola Barranquilla! Yo soy Karolay Nicole López-Bertel, reina popular del barrio 7 de Abril 2020. Para mí el Carnaval de Barranquilla es alegría, es tradición, es esencia, es cultura, sin duda la fiesta más importante para nosotros los barranquilleros. En 7 de Abril los puntos de encuentro donde se arma la fiesta son la Cancha San Martín, el Parque de la Virgencita, la Carrera 2 Sur y principalmente mi Palacio Real que están todos invitados a que gocemos estos carnavales porque sé que van a ser inolvidables. A mí me encantan todas las danzas folclóricas que tiene el Carnaval de Barranquilla, en especial la cumbia porque la cumbia está ese coqueteo, esa elegancia que tiene el hombre hacia la mujer y sobre todo porque es la danza más tradicional del Carnaval de Barranquilla. Yo soy Karolay Nicole López-Bertel, reina popular del barrio 7 de Abril 2020 y recuerden que con Karol Nicol se formó. ¡V storonemos! ¡Oye Nayo! ¡Sola suave! ¡Mucha gaita! ¡Mucha gaita! ¡Mucha gaita!